Una mezcla de una defensa ultranza, de esta defensa ultra de la libertad como desmantelamiento de los servicios públicos, de los derechos sociales, al mismo tiempo que un aumento cada vez mayor en la desigualdad, en la desigualdad de posesiones, en la desigualdad de oportunidades y en la desigualdad de condiciones. O rompemos ese mecanismo y, por lo tanto, introducimos un concepto de libertad que sea libertad de todas las personas y no solo de aquellos que tengan dinero para poder comprar, o si no, esa espiral del cono dado vuelta de Dante se va a ir intensificando y más todavía con lo que va a venir después de esta crisis.